Nada más y nada menos, la salsa de Cabo E, pero a la edición de sonido a la Batichica Estéreo, escúchalo Vamos a bailar todo el mundo, y queremos ver que saquen al chatín y queremos ver que toda la gente empiece a bailar al centro de la pista Batichica Estéreo Cabo E Sabroso Sabroso Vengan a Salsa Brava Que fueron los señales impactados a la prisa Ginique Zorra El famosísimo gallo Eso sigue Ahora Chulo trangüencito Llegó el chocorrer y el cocolín El famosísimo Aragán Hoy bailando con la Batichica Porque estamos aquí escuchando a la Batichica Llegamos los guerreros Para el ciego y el sota El coche Hollywood Llegó el negro y el sapo Para los amigos del choche Pancho Nacho Higüero Nacho Higüero Ahora Este es para los locos de la libertad Pepe Cruz Llegó el famosísimo abuelo ¿Cómo dice? La reina de Guagua Ahora Esto sigue Adelé para el abuelo Que nos acompañan esta noche Llegó el mamut Y tiene el chiquín No podía faltar el chiquín Chiquito grande Oh la la Venga el piano Venga las degras y las blancas Llegó el chiquín Arru Venga el piano Chulo el piano Dame más piano Oh la la Llegó el barrio 40 Toda la gente de Tacuacán Puebla El gato y el negro y el macho Pollo y Tito Paquito Mix Todos los cornes Fabián y el trompan Chiqui Y siempre contigo Batichica Música 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 Con la Batichica Se baila Se siente Para el Chester Junior Vámonos ricos chicos Vamos a bailar sabroso Ejo Juego Música Llegó un publicito de Sabelito Sabroso Oye como dice Llegó el paquito Todos los primos Y su amor Nancy Vámonos riquis Y sigue Desde el barrio Bravo de Tapito Oscar Rojo Sonido de la Chaga Junior Dice porque no presumo Hoy por tener una rosa Pero sin la chava La chava más linda Y hermosa Para Lenny Departan el Chupón Toda la gente de los Hobbies 13 La Bata Chica Estéreo Desde Ciudad Cótica Y da un sábado Chulo el pianito Vamos a bailar Puebla Santa María Guapa Así como no es el Pío Nacimos y moriremos Mientras esto pase Patichica Siempre te apoyaremos Eso dicen los guerreros El suelo es el ciego Andele Kloch Y el negro y el niñote Hoy y siempre Con la música De los barrios en México Pati Manía Ahora Esto sigue ¿Cómo? La reina de Guahuanco Ahora Dice corre que torre El bueno que vuela Organización Fantasma Hoy de la 23 Acaban de llegar El Goofy y el Pelón Este poblado Hoy con tu sello la firma De Conávate Chica Oh la la 100% las chivas Ahora Oyevate Chica Esperamos las sexy girls Hoy de los sonideros Y hoy nos pondremos En San Nicolás Bravo El presencia para el tamba El bubu El príncipe y el chivo Ahora Oye ¿Cómo dicen? La reina de Guahuanco Así se llama Esta es la salsa Salsa dura La reina de Guahuanco ¿Cómo dicen? La reina de Guahuanco Paquito y Nalo Virilloso Dime Requis Llegó Popeye el Marino Y su princesa Aimee Oye Apoyante el Corazón Bueno pues chicos Continuamos adelante hoy Que chingón Ya estamos grabando El comparto número 2 Por parte de Sonina La Batichica Estéreo Hoy estamos trabajando Norbiosamente aquí En Tehuacán, Puebla